Las pequeñas y medianas empresas asociadas al Consejo de Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, CODEMI, serán apoyadas con recursos económicos para la creación de más empleos y sustentar a las familias de productores, manifestó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Yo reservo el dinero que afortunadamente pudimos conseguir ahora en el marco de la discusión del Congreso de la Cámara de Diputados Federal. Hay un paquete de recursos adicionales que tenemos y le metemos a la parte productiva. El mandatario señaló que con la inversión que se haga a las 270 empresas afiliadas a CODEMI se buscará generar más de 6.000 empleos. Agregó que se busca que antes de que termine el año se vea plasmado este proyecto en los empresarios. Así se dijo al inaugurar el bazar de CODEMI en el que se exhiben los productos de diversas entidades de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles apuntó que este tipo de eventos permiten el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad y de Michoacán. Con información de César Hernández, informa Coasar TV.